Bienvenidos, 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 bienvenidos a una nueva edición del ranking de la Gaceta. En esta ocasión vamos a mostrarles 5 hechos bizarros captados por las cámaras. Graciosos, inverosímilis, cuando no dolorosos, el siguiente top pack te va a sorprender y, seguramente, no podrás dejar de reír. Como siempre dejamos lo mejor para el final del video. Arranquemos. Puesto número 5 Una moto de rapa y todas las ruedas de ese camión le pasan por encima a la conductora. En teoría debería estar muerta, pero la mujer se pone de pie como si fuera un cyborg creado por Skynet o una X-Men. No sé de qué ha podido tener esta mujer, pero la indestructible no le quedaría nada mal. Porque soy indestructible, porque valgo mucho... Puesto número 4 Los changos de alguna manera vamos a defender al protagonista de esta historia. Sucedió en general el Güemes y con este video una mujer denunció que el médico traumatólogo decidió hacer espera a sus pacientes para poder ver el partido del Barcelona. No era cualquier partido, era un partido de la Champions, así que está perdonado. La verdad es que antes de estar arreglándole la pata a un salteño es lógico que alguien prefiere ver un partido. Puesto número 3 Este borrachín es un capo y se ha ganado mi respeto, porque si bien es evidente que está hasta el ACA, la media luna le sale mejor que a mí. Que incluso en los años del colegio siempre fui un perro para estas cosas. Supongo que alguno que sigue viendo este video espera que el borrachín lo atropelle. Pues no, este video tiene un final casi feliz. Porque si bien no se fue al cielo, los pitufos se lo llevaron a hacer piruetas a la alcaldía. Puesto número 2 Sin palabra Este chango se dio el golpe de su vida. Sabemos poco del hecho, sucedió en Oram en enero de 2015. Y al igual que la chica que le paseó un camión por encima se pone de pie, como si fuera un robot o un muñeco de goma. Chau chango, apurate que llegas tarde. Puesto número 1 No es un pájaro, no es un avión, es un hincha de juventud. Llegamos al final con la querida más inverosímil. En medio de un partido cae un tipito, como si hubiera sido vomitado por un ovni. Cuando está siendo retirado en camilla y para demostrar que ya está chala, el yuto le saca la gorra al pitufo y trata de ofrendársela a los simpatizantes. Con esta acción ya se ha ganado mis aplausos. Adiós mi amor. Nunca lo diría. No hay lugar para sentimentalismos, no para esas debilidades. Así termina este top 5 de hechos extraños y patéticos. Esto lo digo siempre, pero no viene mal repetirlo. Dejen sus likes, comentarios y sugerencias. Y si pueden, para probar que llegaron hasta el final, escriban en el comentario a tu mamá la pochoclera, uno de mis insultos favoritos. Hasta la semana que viene.